Hola amigos, bienvenidos a Iguazio, Iguazio y su zona arqueológica aquí en el lago de Páscuaro. Chequen ustedes, aquí de trasfondo tenemos el lago de Páscuaro, hermosísimo. Este es el bello poblado de Iguazio, vamos a checar la zona arqueológica que está aquí a 500 metros de la carretera, muy cerca amigos. Esto amigos, esto es Iguazio, Iguazio, Michoacán con su zona arqueológica, una zona muy importante para los purépechas en aquel tiempo. Y sigue siendo que nos dejaron sus vestigios, nos dejaron nuestros antepasados, estas pirámides que verdaderamente representan lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Iguazio, Iguazio, Michoacán. Esto amigos, esto es Michoacán y mucho más. Esto es Michoacán y mucho más. Hola amigos, aquí ya estamos rumbo hacia la zona arqueológica, a un kilómetro de la carretera principal, hacia adentro del pueblo. Véngase amigo, véngase a Michoacán a disfrutar esos lugares. Miren, les voy a decir, es una hora a la redonda de Morelia donde puede encontrar paraísos a cualquier punto que usted le pueda dar, a cualquier rumbo. Un aproximado, un promedio de una hora, ya está disfrutando usted desde Morelia, todas estas riquezas que Dios nos dio en este bello estado de Michoacán. Que no le cuenten amigos, que no le cuenten las muelas, vengan a probaros por su propia persona, a verificar que verdaderamente es, nuestro estado es hermoso. Aquí ya vemos las pirámides, las yacatas de Iguazio. Un centro ceremonial muy importante para los purépechas. Vamos a estacionarnos más adelantito. Quizás allá está la entrada principal. Chequen las cercas dobles amigos, estas son las mentadas cercas dobles. Chuladas. Está cerrado y ya lo entendemos. Miren nomás. ¡Wow! Es una chulada. No nos vamos a quedar con las ganas. No nos vamos a quedar con las ganas. Vamos a... Sí, deja de cheque yo de este lado. Espérame. Déjenme, me bajo yo por este lado. Yo nunca dejo mi cámara amigos. Nunca dejo mi cámara. Porque quiero capturar todos estos paisajes. Y compartirlos con ustedes, que de eso se trata. Bueno, ya para acá. Ya es otro camino. Vamos a ver. Está cerrado. Y lo comprendemos entre la pandemia y quizás el horario. Esas son las yacatas. Chuladas. Chuladas de yacatas. ¡Wow! Cuyoacán es el nombre en náhuatl de Iguazio y significa lugar de coyotes. Y... Su rey fue... Irépan. Sobrino del rey Tariakuri. Vamos a caminar para acá. Vamos a caminar acá al frente amigos. Ya nos confirman que está cerrado. Cierran temprano. Así es de que cuando vengan... Venganse temprano amigos. Vamos a verlos aquí por un lado. Por un ladito. Miren ustedes. Ese quizás sea el museo. Chequen ustedes la piedra. Chequen ustedes la piedra. Y chequen ustedes la estructura. Hermosa. El oro y plumas de los pueblos conquistados por los tres grandes sirechas o reyes, irepan, tanganzuán y kingaje, fueron depositados en Iguazio, en el templo para los dioses. Todo este tesoro se lo llevó el invasor Cristóbal de Olid, cuando vino a conquistar esta provincia de Mechuacán. Y justo ahí está el lago de Pátzcuaro. Entre montañas. Entre... Volcanes. El rey Tariacuri, señor de Pátzcuaro, fue enterrado en mismo Pátzcuaro, con sus ofrendas de oro, como era costumbre enterrar a los irechas, a los reyes. Cuando muere el rey Tariacuri, Jiripan cumple las órdenes de su tío. Se forman tres señoríos y construyen una casa para él, Jiripan, en Cuyoacán, Iguazio. Después, cuando empiezan a organizar el territorio que han ido conquistando, deciden construir en Cuyoacán una casa para el dios Curicahueri y guardar allí los tesoros obtenidos en las conquistas. A partir de entonces, Cuyoacán se convierte en la cabecera del reino. Jiripan fue enterrado en Cuyoacán. Cuando llegaron los españoles, la avaricia por el oro era tanta que un español desenterró al rey Tariacuri para quitarle el oro. ¡Gracias! 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 Gracias.